¿De la capacidad que tienes en el fin? Se están dando cuenta, no importa cómo gane, los verticos se ven ahí arriba, siempre. Es un presagio para lo que va a pasar en la jaula. Sí, el último guerrero va a quedar. Pero, el último en el morito. ¿Qué se pone en el morito? ¿Al final tienes con él? En una jaula todo puede pasar, todo. Todo, pero lo que te voy a decir, es que me voy a cantar lo más que pueda, simplemente para ser retaño al guerrero, para ser retaño a Kirchner. Muchas gracias.